hey creo que capitales solamente para acá traiéndoles nuevo contenido señores no vio claro que sí y como vieron en el título hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de don luis aparicio claro que si un vídeo que me encanta lo pidieron mucho así que bueno acá está disfrútenlo vamos al mambo antes de comenzar como siempre pedirte que te suscribas que es like que comentes que compartan este contenido todo tu familia amigo vecino cual que tú quieras ya tú sabes yo no sé ni siquiera para qué te lo digo pero bueno ahí está tú sabrás con quién compartirlo mi pan si llegaste tarde porque antes de este vídeo hay otro lo voy a dejar ahí en la miniatura para que puedas ingresar y verlo este es una sección que dejamos para los miércoles donde tú me comentas que pelotero de la lvvp liga venezolana y gol profesional quiere que yo hable y yo con mucho gusto hablo en este caso estaba antonio armas toni armas con don luis aparicio de luis abricio ganó y bueno por eso el vídeo de hoy es de un aparición a la redundancia con él ya te conté entonces ya sabes deja en los comentarios de quién quieres que sea el próximo vídeo de quién quieres que hable quién es para ti un símbolo de la liga venezolana mejor profesional y yo con mucho gusto hago el vídeo y te lo traigo ya no hablo más vayamos a la historia de este gran pelotero zuliano claro que sí vamos allá luis aparicio es el más grande jugador profesional de béisbol venezolano y es el único criollo con un lugar en el salón de la fama del béisbol en cooperstown desde 1984 hablar de luis aparicio es hablar de uno de los grandes íconos venezolanos no sólo en el campo de béisbol que es la razón principal por la cual se le conoce sino también en el ámbito humano por su calidad como persona luis ernesto aparicio montiel nació en maracaibo estado zulia y el 29 de abril de 1934 su papá luis aparicio ortega el grande también fue un legendario jugador y en su nombre se levantó el estadio de béisbol en maracaibo los inicios como deportista de luis fueron dentro del fútbol a los 14 años estaba dentro del guaraní un club infantil como si fuera poco también se destacó tanto como ciclista como figura dentro del baloncesto y hasta jugó al críquet su padre el grande fue uno de los delanteros más efectivos de su época obviamente eso influyó para que desde pequeño luis se inclinara por esa disciplina antes que por el béisbol sin embargo al igual que su padre cambiaron el balón de fútbol por el bate y el guante aparicio es conocido por ser shortstop o campo corto en las grandes ligas desde 1956 hasta el año 1973 luis ernesto aparicio montiel estaba listo para debutar el 17 de noviembre de 1953 sin embargo la lluvia postergó el estreno para el 18 día de nuestra señora de chiquinquirá para entender la magnitud de estas últimas palabras debemos entender la devoción que tiene el pueblo zuliano por la chinita un 18 de noviembre donde se celebra el milagro de la llegada de la tablita donde se aprecia la virgen de chiquinquirá a las costas del lago de maracaibo sin duda un día que no pasa ni pasará nunca desapercibido en la tierra zuliana y en donde sea que haya un zuliano ese día dio acción por primera vez quien hasta ahora es el único venezolano elevado a los altares del salón de la fama de cooperson el templo de los inmortales del béisbol dicen algunos que la chinita mandó la lluvia y se reservó para ella uno de los momentos más importantes y memorables que ocurrieron en la historia del béisbol del zulia de venezuela y más tarde de las grandes ligas fue un juego memorable y para que usted se haga una idea el escenario fue el estadio olímpico de maracaibo gavilanes enfrentaba a su herche enemigo pastora y luis aparicio ortega el grande de maracaibo como lo bautizó el semanario zuliano quijote entregaba a su hijo luis ernesto su bate y su guante como digna historia luis fue el mejor debutante de nuestra liga ese año la historia desde aquel día es rica en hazañas durante 13 temporadas luis aparicio montiel vistió los uniformes de gavilanes leones del caracas tiburones de la guaira águilas del zulia y cardenales del ara contemple de acero y principios inquebrantables aparicio se enrumbó en el momento preciso y en el lugar indicado a una carrera que marcó hitos en el béisbol de las grandes ligas y lo convirtió en un héroe latinoamericano en una época de transición y cambios culturales y sociales en el mundo en las grandes ligas jugó por 18 campañas con los medias blancas de chicago orioles de bóltimore equipo con el que ganó su anillo de serie mundial y también participó en los medias rojas de boston llegó brillando y fue el novato del año de 1956 cuando consiguió el primero de sus nueve títulos consecutivos como líder en bases robadas de la liga americana récord que muchos pensamos es irrompible ni ricky henderson el hombre con más almohadillas estafadas del béisbol pudo siquiera llegarle cerca a don luis o como le dirían por ahí el pequeño louis en 1959 terminó en segundo lugar en las votaciones para el premio el jugador más valioso de la liga americana con 157 hits 51 carreras impulsadas 56 bases robadas y 256 de promedio al bate luego de cinco participaciones en el juego de estrellas y de obtener cinco premios guante de oro luis aparicio fue cambiado a los orioles de bóltimore en 1963 tres años más tarde el venezolano llegó junto a los orioles a la serie mundial en la que enfrentaron a los doyers de los ángeles si nos detenemos en este punto los orioles de bóltimore arrollaron a los doyers de los ángeles en cuatro partidos y el venezolano consiguió su primer y único anillo de serie mundial durante dicha final conectó cuatro imparables en 16 turnos e impulsó dos carreras en 1968 líder louis regresó por tres temporadas a los medias blancas de chicago tres años después llegó por tres campañas a otras medias esta vez las medias rojas de boston donde se retiró a los 39 años de edad luis aparicio se retiró con 2677 imparables 83 cuadrangulares 1335 carreras anotadas 506 bases robadas puesto número 38 en la lista histórica y un promedio vitalicio de 262 de promedio al bate además ganó nueve guantes de oro fue seleccionado para 13 juegos de estrella y el premio novato del año 1956 el número 11 de luis aparicio fue retirado en el equipo de las medias blancas de chicago en 1984 en la liga de mis amores la liga venezolana de gol profesional el criollo quedó campeón en dos ocasiones con los tiburones de la guaira ante los leones del caracas en 1965 y contra los industriales de valencia en 1966 el maravino robó 56 bases conectó 393 hits e impulsó 136 carreras como manager se desempeñó y dirigió a los cardenales del ara águilas del zulia navegantes del magallanes petroleros de cabimas y por supuesto los gloriosos y que nadie me diga lo contrario tiburones de la guaira a partir de 2004 en venezuela empezó la entrega del premio luis aparicio el mejor pelotero del año en las grandes ligas el nombre bueno ya lo hice todo ese en homenaje al salón de la fama venezolano y la entrega del mismo se hace el 18 de noviembre día de la virgen de chiquiquirá y mismo día en el cual la historia de don luis comenzó en el béisbol profesional antes de irme comentarles que en 2015 empresas polar y phoenix media estrenaron un documental 30 años de inmortalidad se llamaba bien que se recogen los testimonios de muchos jugadores de grandes ligas amigos y familiares el día que se anunció que aparicio había sido elegido para el salón de la fama del béisbol el director isaac benzit dijo era un buen momento para honrar al señor aparicio porque era la primera vez que se hacía un documental sobre su vida quiero que la gente lo conozca en venezuela creo que a veces ustedes en eeuu saben más del señor aparicio que muchos venezolanos el béisbol es muy importante allí pero muchos jóvenes en venezuela no conocen al señor aparicio lo que queremos hacer es honrarlo y que la gente lo conozca sin duda si tú me preguntas a mí no me has preguntado pero yo creo que el legado de los aparicio es tremendo en venezuela ver a un shortstop ver a un campo corto es sin duda una referencia clara a luis aparicio muchos jugadores empiezan a jugar en esta posición porque tienen instaurado la imagen de don luis aparicio en su mente y está labrada a puño e imagen y semejanza seguimos entonces con otro dato que quiero traer y este dato es muy personal porque quisiera recomendarles si les llamó la atención esta historia un libro que hizo mi amigo augusto cárdenas un gran amigo muy cercano compartimos en el estadio muchísimo tiempo y augusto cárdenas hizo una biografía a luis aparicio en la cual se sentó junto a él y fue redactando frase por frase palabra por palabra de lo que iba narrando luis aparicio se llama mi historia mi historia luis aparicio así que ya sabe la pueden conseguir muy fácil por ahí augusto cárdenas mi historia luis aparicio bueno mi padre si hemos llegado al final de este vídeo a darte las gracias de verdad por haber llegado hasta acá pedirte que te suscribas que el like que comentes que compartan este contenido con todo el mundo para que ya sabes llegue a mucha más gente pedirte que dejen en los comentarios de quien quisiera que fuera el próximo vídeo hay muchísimos y me encanta que ustedes comenten porque así yo más o menos sé de quién quieren el próximo vídeo nos vemos en el próximo te habló el capitán nos vimos